El secretario general del sindicato de volqueteros en Cozumel, Pascual Román Tuyub, señaló que son cerca de 30 unidades las que se utilizan todos los días para los trabajos de la ampliación de la avenida 65 y dijo que en un par de días se concluirá el trabajo que se realiza en esta zona. De igual forma fue cuestionado sobre el estado actual de sus unidades y si no se han presentado complicaciones durante el trabajo. Sí, estamos ahorita en el desvío de la 65, que hemos utilizado 30 unidades diarias y afortunadamente estos lapsos de unos 2 o 3 meses que estuvimos en el trabajo nos han beneficiado un poco, nos han venido a sacar de la toradera donde estábamos hace mucho tiempo. Pues todos nosotros siempre hemos deseado que nuestras unidades estén al 100%, pero desafortunadamente el costo de todo se nos hace muy difícil y por el lugar donde nos ubicamos, que es una isla, no tenemos la fluidez de las refacciones que uno desearía, que voy a cambiar, voy a cambiar, aquí hay no. Entonces tendremos que investigar dónde hay primero, después si es que hay en Mérida, en Cancún, en playa, no sé, en dónde. Entonces tenemos que buscar las piezas, es un poco difícil, pero tratamos de mejorar lo mejor que podemos acá en lo que es lo principal, que son llantas y máquina. Lo que es prácticamente lo estético, pues se nos hace un poco difícil porque como no es tan primordial, por decir, porque lo que nosotros necesitamos son las llantas y la máquina que estén al 100%. Pues lo estético lo dejamos, por decir, en el segundo término. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.